Hola como estan mi queridos embe estamos aqui en un nuevo video para el canal y estamos acá en otro juego mas para el canal y estamos acá en Slendidio Slendidio Agario no Slendidio no Slendidio es esto asi que vamos a estar pues jugando bastante vamos a ver a cuanto llegamos si llegamos a mas de 1000 o 2000 vamos a ver cuanto llegamos la meta de hoy es tratar de llegar al primer lugar y si no llegamos pues bueno que se puede hacer espérense un segundo creo que no lo estoy esperando en ese momento aqui estamos comiendo los chiquitos y vamos a hacer un poquito carroñeros agarrando los restos vamos a darle bueno bueno seguimos aca adelante aca adelante en que puesto vamos no se digamos ustedes creo que yo voy en el puesto numero perdí aca adelante pero bueno ya estamos aqui ya estamos aqui y vamos a ver vamos a poner que que lo 1 punto 2 y vamos a buscar no esta ah no se para elegir serpiente aca era para había para elegir hay aca estan las para elegir las serpientes estas esta esta guay pero no otra la de un ojo tambien esta guay son easter eggs de varios juegos jeje ya hay bastantes vamos a ver si vamos a ver si hay bandera peruana cuantas serpientes cuantas gusanitos ah ya vamos a ver esto ya sabemos que vamos a poner el de carita feliz le vamos a poner sabe y ahora vamos a empezar ya empezamos muy mal muy mal empezamos muy mal empezamos ufff casi morimos ya el comienzo y ese no es nada bueno podemos matar podemos matar al grande que esta ahi pero no soy tan tan carroñero o tan malo si creo que esta en un puesto sumamente grande que vamos a empezar a comer bueno que se demora en que ser este gusanito como si una persona si ves que ya estan comiendo ya no te acerques solo come las sobras que dejan asi que jiji 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 ooooh ooooh que suerte jiji otra vez como digo pura suerte y como las obras me quiso matar y no pudo esos te dan mas poder, te dan mas vitalidad te dan mas todo pero no como que no me gusta como que no me gusta no me gusta, no me gusta debemos estar subiendo explixi hoy día o mañana estaremos subiendo explixi yo y yo otro que otro gameplay y mas creo que ya no pudo comer mas creo ah no si 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 puedo seguir comiendo tranquilamente no es como agario ooooh ya muy bien me voy ooooh parece tan caroñero pero vamos a agrandarnos un poquito ya nos agrandamos suficiente para poder ahhh 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 bueno ya seguimos aquí y pues he estado jugando la tit... hemos estado jugando el editado porque he perdido como 10 veces así que vamos vamos relativamente bien vamos relativamente bien que esta con un poquito de lag cuando empezó a grabar pero si no hay lag pues no hay problema lo malo que lo malo que lo malo que no 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 hay nadie gente no hay nada de comida 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 te dije no hay nada de comida no hay nada de comida más se cerró el cerro pero que eran las de cerro me salto el poste el tonelario no dejó saltones Creo que se compran estos No se cual sera Ah, y la llave Playlist ya Hay miles de maneras para jugar Puedes jugar con las flechas No, si juegas con las flechas También juegas con flechas y teclado Nada mas O también puedes jugar con el mouse Con el mouse Así no No vamos a matar ahorita a nadie Ahorita no vamos a matar a nadie Porque no Este Se vino como loco Y me mató No creo que lleguemos ni al top 10 Que se va a hacer nuestra meta Llegar al top 10 Pues si lleguemos al top 1 Pues A ver vamos Activamente Hay comida, hay comida, hay comida Casi se muere el otro Casi se muere el otro por carruñero Este me va a morir pero No voy a poder Esperaré que dejen las sobras Aunque le dudo mucho Porque si espero que me dejan sobras Van a matar Así que mejor me voy Este púrpura va a querer comer Así que Dije Iba a querer comer Vamos a comer por acá Acerca por los grandes Que sabemos Que uno de estos Se puede morir Ah nos pueden cerrar Así que Sería un gran problema Así que nos vamos Nos vamos Recemos Lento pero seguro Lento pero seguro Seguro No sé por qué Me salvo por penas Que pasaría si no hubiera apretado El potenciador No me potenciaba Vamos a matar a alguien ya de una vez A este A este A este parece que Está bien para matar A ver Está bien Parece que está bien para matar Había otro gusanito más grande Y hay otro gusanito más grande Literalmente todos los gusanos Están en pelea Rayos Rayos Y ahora si Vamos a ser terroristas Vamos a ser terroristas Ya En En el endirío Vamos a ser terroristas Muy bien El primero que matamos Tenemos que ser terroristas Porque si no No vamos a llegar nunca Al primer puesto Oh Puedo ser terrorista con este A ver Vamos Ahí Vamos Vamos Bitch From Bitch From Bitch From Bitch Se murió Sabes como se murió Toco Por accidente Por accidente Toco mi cuerpo El El iluso Por accidente Toco mi cuerpo Ahí estamos ya En el top No sé que top estamos Pero ya vamos bien Sumale cuánta gente juega Esta gente juega Vamos a buscar a otro Como se dice Tengo la suerte del día Creo que Creo que Creo que No no ya No tendré que irme ya Tendré que irme Disculpenme Tendré que irme Vámonos Cuando tú ves que Bastante chiquitos Tienes que irte Ahí está No se muere nadie Vamos lento Pero seguro Así no creo que Ganemos A ver Espérate Creo que Creo que Creo que Rayos Era para irme Ah Creo que Creo que Vamos a jugar una partida Más de esto Y A ver que tan nos sale Si no pues Oh 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 Empezando Vamos más o menos Bien Empezando Vamos Más o menos Empezando Empezando Yo lo maté No 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 Vámonos Vámonos Nos fuimos Nos fuimos Para la calle Hay que Acabo Con mi vida Vamos Vamos Ya vamos Vámonos 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 Rayos Ya Sabes que Suscribanse al canal Dele like Y díganme en los comentarios Que les pareció Los dos últimos Este Uno de ellos El audio no funciona bien El otro si funciona bien Pero Yo soy ya Tema de problemas Este La nuevo intro Que va a estar en el canal Y también La que va a ser Este Para el final Miren como está Si está bien Si les gusta Si les gusta Pues lo vamos a estar usando Y si no Pues nada Pues nada que decirles Me voy Adiós 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 Digan si esto les gusta Si que quieren que aparezca Si no pues Voy a estar Así Como siempre Grabo y ya está